¡Hija de puta! ¡Hola Virgo! ¡Hola Virgo! ¡Hola Virgo! ¡Coby! ¡Uh, buen Coby, eh! ¡Venga! ¿Qué tal el clima ahí abajo, Ariel? ¡Jejeje! ¡Hispale! ¡Hispale! ¡Arriba el patriarcado! ¡Hola Virgo! ¡Hola Virgo! ¡Ah! ¡No le di alcance! ¡Eso me pasó ahorita! ¡Épico! ¡Épico! ¡Épico de reveal! ¡Épico! ¡Amor, no! ¡Venga, tío! ¡El patriarcado! ¡Dale, dale! ¡Hola Virgo! ¡Hola Virgo! ¡Hola Virgo! ¡Ura! 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 ¡Tú mames! ¡Ya va a hacer su granadito, su granadito, su granadito! ¿Ya tienes teledirigido? No, ya no, ya no. ¡Chale! ¡Bien! ¡Mejor escóndete, brothercita! ¡Sí! ¡Y eso es lo que voy a hacer yo! ¡Uuuuuh! ¡Hija de puta! ¡Aaah! ¡Puta! ¡Fuelo de mierda! ¡Jajajaja! ¡Ay no! ¡Mis! ¡Mis! ¡V***! ¡V***! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda un guami guan guami guan! ¡Cuáles guami guan guan guami guan! ¡Dale! 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 ¡Sus granaditas! ¡Granaditas! ¡Noo! ¡Ya mamé yo! ¡Ya me tocó un f***! ¡No! ¡No! Oh, güey. ¡Guy, güey! ¡Papá! ¡Chile! ¡Ala, verga! ¡Ay! ¡Ah, no mames! ¡Cuatro bebidas, güey! ¡Cuatro bebidas, ahí! ¡Ojalá! ¡Ojalá, güey! ¡Hazte la suicida! ¡Amor, te va a dar! ¡Le va a dar, le va a dar, le va a dar! ¡Verde! ¡No se cayó, güey! ¡Ya sé, güey! ¡No más treinta bebidas, güey! ¡Qué pasó, güey! ¡Bien mamada, güey! ¡Ahí, caray! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, caray! ¡Ahí, caray! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, barca! ¡No! ¡Le voy a dar él! ¡Me vas a dar a mí! ¡Ay, bueno, pues! ¡Dale escupitazo! ¡Sí, dale dos! ¡Dos, dale dos! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale, dale, chingada! ¡Ay, no, mamá! ¡Me estás re pendejo, barca! ¡Estás bien pendejo! ¡Voy a hacer otro! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ay, lo pañé! ¡Eres un pendejo, güey! ¡La quería tirar despacito! ¡Eres un pendejo, hermano! ¡Ay, no! ¡Eres un puto pendejo! ¡Ay, no! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos con él, Roberto! ¡No, Roberto! ¡Pero no se va a morir, güey! ¡No se va a morir! ¡Y se va a dar a dos test! ¡Sí, pero no ganaste! ¡Ya sé, amor! ¡Por qué no puedes estar de mi lado nunca! ¡Chale! ¡Pero por qué está la estadística! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡Sí me quedas atrás! ¡Ay, no estoy muy triste ahora! ¡No, mi ropa! ¡Qué! ¡Ay, con mi puta! ¡Pero! 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 ¡No mames, güey! ¡Final, doctor! ¡Salut! ¡Yus! ¡Wey! ¡No! ¡La calle al final! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No! ¡Brothercito! ¡Brothercito! ¡Esta subida está de la verga! ¡No mames! ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Pero! ¡Woohoo! ¿Qué terminaron? ¡Épico! Hijo de puta, güey, me ganó por nada. O sea, primero... Igual ya ganaste, creo. Ya ganó el RC, el RC a partido madre. ¡Eso está bien pinche impácil, güey! No, mames, el RC ganó la tercera carrera. ¡Está bien! ¡El RC! ¡El Robert Tequilador! Ay, pero ¿qué piensas de que se me quede atorada esta mamá? No puedo pasar estas niñas, ¿de qué pido? Uy, yo tampoco. Oye. No mames. Güey, qué mamada. Oh, ya vi. ¿Y aquí qué verga o qué? ¡No mames, güey! ¡No mames, qué pedo! ¡A la verga! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡No puedo pasar esto! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Qué verga! ¡Chau! ¡No paso! ¡What the fuck! ¡Esa madre no llega! ¡No te pases de chorizo! ¡Es la moto, güey! ¡Arilegis ya compró otra! ¡Jajaja! Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaste? Nah, ahora es un tema de trampa. ¿Cómo pasó? Güey, qué mierda. ¿Quién sí la pasó? Barger es un puto tryhard de mierda, te odio a la derecha. Puto Barger de mierda. Perdón. Puta madre. Guad, pero eso ya no se puede pasar. Creo. Uh. Güey. No mames, estoy ahí. No mames. Es que también las notó. A huevo. What? No, por favor. No regreso. Ay, no mames. A huevo. Alguien lo pasó puta madre. No, me llevo a pagar. No, güey. No hice uno. No mames, Shai. Barca, no. Ufa, a huevo. No mames, sí me bajó. Ah, no, sí queda un segundo. ¿En serio? Ah, qué puto. Ah, qué puto. Otra, otra. Sí. De la barca, de la barca. Él está arriba. A la verga. ¿Por qué vuelo? Es que no sé por qué estoy volando. No. No heces. Es porque traiga jetpack. Pero no se puede morar. Pero no se puede morar. Sí, pero no lo dejas morar, amor. Oh, no, ahí, ahí. Oh, no, ahí, ahí, ahí. Oh, he sacado esto. Oh, no me caí. Qué pedo. Es que llame jetpack. Pero no lo puse. Es el modo de juego. Te ponen modo de juego aleatorio. Oh, la verdad. No. Este tanquecito pendejo de arriba Me está mamando la verga Es el barca, jugador Tú me vas a morir de la barca Entre los dos, de la barca No, 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 brother No, 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 amigo Amigo de la barca Ay, qué gris me doy Te gané ¿Qué haces? Dale a por, dale a por Amor, agarré las cajitas, pues No, 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 no Bueno, ya no No, pues no me estoy diciendo nada Me estoy poniendo yendo Mira, es que mira Ay, no sé, mira ¿Dónde está el que maneja? No, vale Pues dale tecladito, tecladito Ah, bien raro esto, chat Ay, qué pedo Barca, aquí ver No hice nada, lo juro Estoy en rojo, ¿por qué estoy en rojo? ¿Por qué estoy en rojo? No sé Bueno, acércate, acércate, abarca, acércate, abarca, ya vas a explotar, vas a disfrutar A ver, acércate, acércate, abarca Acércate, acércate Acércate, acércate, abarca No No sabía Oh, creo que es como la try, ¿no? Ah, la verga Es como las try, es como las try, es como las try Ajá Qué chulada, güey Va a volver try hard en este juego, ya lo decidí Ah, existen muchos de try hards En la beta Sí, en la beta está bien cabrón ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí No, la jugué No, en la beta qué pedo O sea, si hubieran try hards ahí, imagínate ahora Mamoncito, güey Pues es mejor que tú en la mayoría de los videojuegos ¡Dum! 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 ¡No! Ah, sí, uno de uno versus uno en Fortnite De los tres, ¿no? Son los tres de ganado Ok, porque te he dejado la mayoría ¡No! ¡No! Siempre dice eso Siempre dice eso ¡¿Qué?! 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 ¡¿Dum! ¡¿Qué pedo, güey? ¡¿No lo admite?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Ey?! ¡No! ¡¿Dejan de entrar?! No, ya son todos los paras ¡No se vale! No se vale ¡Eh! Salte! ¡Salte! Salganse, salganse, salganse ¡No, no, no! ¡Tala verga! ¡Chale! No, ya no quiero jugar, ya me guillé Ay, qué puto Pero yo creo que sin juegos Vamos, vamos, los putos Y nos están campeando aquí estos güeyes ¡Suscríbete al canal!